Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy, y si, vamos a hablar de las notas del parche Toda esta semana estaba ocupado, por dios, cuanta ocupación, no tenía ni tiempo ni para hacer nada Pero bueno, mientras he aprovechado y pues, voy a subir la guía de los Awakin, de los pilotos de Tetsuya y de Koji Y pues la recomendación como siempre, este video va a ser el cortito, el de los Awakin, así que pues, ya veremos, ¿no? Pero bueno, voy a subir a Tetsuya al máximo y luego ya vamos a sacar los dos videos seguidos Y eso creo que lo voy a hacer el lunes o el martes, porque me falta un poquito más de Tetsuya y ya O quizás mañana voy a subir el de Koji y todo eso Pero bueno, comenzamos con las notas del parche, así que vamonos con la parte de abajo Recuerden que en la parte de social, pues nos votan los amigos todo este mes de evento Nos votan, pues, fragmentos de mechas Así que pues, a mí no me gusta tanto porque como todos se equipan distintos mechas Pues siempre me va saliendo un fragmento de cada mecha distinto Otros me dan de, no sé, de Merlin, otros me dan del Getter y pues así, ¿no? Entonces pues, esto ya dependerá de tu suerte si te salen muchos de un solo mecha y todo eso Pero bueno, eso sería todo, vamonos a la parte del café En el café ya saben que podemos sacar de manera gratis a Koji y a Tetsuya Esto más que todo para los que no los han podido conseguir Y pues, si te falta conseguirlos, puedes sacarlos todavía en el café Creo que van a estar dos semanas más, creo que sí Sí, dos semanas más o... Vamos a comprobar eso enseguida Y pues, puedes sacar los gratis Ahora, si tienes vales de invitación, puedes sacar a Koji y a Tetsuya de esta parte Recuerden que ellos están aquí, ahí están Tetsuya y Koji Y los puedes desbloquear, pues, dándole 10 tiros con diamantes Y te van a costar unos 2.000 O puedes usar los vales de invitación Que pues, como dije, si están en tu inventario Los puedes usar y con esos ya vas a poder sacar, ¿no? Y a ver si te sales Porque esto es su letra, no te van a salir ahí a de inicio Vas a tener posibilidades de que te salgan O si eres paciente y le invitas muchas cosas al gato Ahora vamos a ver si no sale el gato No, no nos va a salir el gato Pero bueno, una vez que te salgan aquí los pilotos Les regalas, regalas de afección con todo lo que puedas Pues, con diamantes incluso Y aquí, pues, un regalo de afección que den más puntos Y con esos, pues, ya vas a ir acumulando puntos Y cuando lleguen a 60, ya saben que pueden reclutar al piloto Esto es más que todo para los nuevos Porque los antiguos que ya han conseguido a los pilotos Pues, ya los tienen Y lo único que tienen que hacer es mejorarlos y ya, ¿no? Pero para los nuevos, ya saben Bueno, pues, eso sería todo en la parte del café Vámonos a la parte de eventos En la parte de eventos Seguimos con este stand del Valhalla Que va a estar hasta el 27 El 27 se va O sea que se va esta semana más Y puede hacerse todavía este evento Este evento no te cobra mucha estamina ¿Y por qué me haría este evento si ya tengo esas recompensas? Si me van a salir repetidas Porque tenemos pociones de estamina infinitos Si has gastado todas tus pociones de estamina en este evento Y ya tienes a los dos mecas Puedes dedicarle, no sé, uno o dos días en hacer este evento Y, pues, vas a ver que vas a recuperar como unas Varias pociones de estamina Calculando unos 30 o 40 Porque, como dije, el evento no cobra mucha estamina Así que, pues, vas a dar poco y vas a ganar más Eso y algunas otras recompensas que faltan, ¿no? Y para los nuevos que no se han hecho este evento O que se están haciendo el 100 Pues, sáquense todos los premios que son geniales Esto, claro, los recomiendo Si ya has completado todo lo del Massenger Oye, del Massenkaiser y, pues, del Massenger 0, ¿no? Eso Luego, pues, aquí no tenemos nada Estamos con la Odisea Dimensional Así que, ya saqué el cupón de 10 tiros Lo voy a usar al final del video Y vamos a ver si tengo suerte Y, pues, ya saben Hacemos la Odisea Dimensional Y con esos puntos o medallas que ganamos ahí Podemos conseguir todas estas recompensas Yo recomiendo, pues, que se saquen lo que más les interesa Y lo que menos les interesa Lo dejen para el final Lo que a mí me interesa a mí Es todas las recompensas de arriba Pero también necesito oro Y su Primal Energy Cores Así que voy a tratar de conseguir estos Energy Cores Y a ver cómo me va Pero, bueno, vamos a cambiar algunas cosas Primero, los vales de invitación Listo, se van para casita Para pilotos o para los de Outfit Estos puntos a Joaquín También te van a servir Si estás haciendo Joaquín a tus pilotos Así que, pues, yo recomendaría que los saques Pero antes de eso Lo voy a sacar yo al final Voy a sacarme los fragmentos de Asmodeus Que creo que no voy a poder completarlos todos Ah, 22 fragmentos Vamos a sacar igual a los 22 fragmentos A ver, luego, pues, ya veremos cómo nos va, ¿no? Con esto ya me gasté todo Y, pues, me tocaría ahorrar otra vez Y ya Eso sería todo aquí No hay más Así que, si están haciendo la Odisea Dimensional Y se han hecho la Odisea Dimensional Y no han venido a esta tienda Vengan porque yo sé que ya tienen varios puntos Y los van a poder canjear por las cosas que más les gusta Bueno, ahora sí Yéndonos a la parte de la Store De la tienda En los, pues, en las zuletas O gachas, como quieran decirlos Tenemos todavía al Gran Mazing Kacer Y al Mazinger 0 Que, pues, hasta ahora no he tenido suerte No me ha salido ninguno gratis Esto es malo Así que creo que voy a tener que gastarme mucho dinero aquí Ya tengo 14 mil de oro Así que, pues, creo que con eso Ya voy a ir sacando por lo menos un par de copias de este Mecha Y esperemos, pues, que me salga, ¿no? Ya, como dije al final del video Vamos a tratar de hacer girar esta zuleta O vamos a hacer girar esta zuleta Y a ver si me sale una copia de este Mecha Que me está haciendo sufrir mucho Ni una copia Sigo con las dos copias que me saqué Y necesito tres más A ver, para que vean Recuerden que aquí estos Mechas son de tiempo limitado Y van a estar dos semanas más Ojo, eh Dos semanas más Y se va la colaboración Así que, pues Si no están completando en algunas misiones O no están desbloqueando los Mechas Pues háganlos que Están ya dos semanitas Y luego los vamos a perder Ya no los vamos a ver hasta el próximo Retrofit Porque hasta ahora no están llegando los Retrofits Que extraño, ¿no? O habrá una continuación a final de año O a medio año No, ya estamos a medio año A final de año Y pues ahí tal vez saquemos los Retrofit De estos dos Mechas Y ya veremos cómo va, ¿no? Porque tampoco está saliendo en las esquinas Allá que hay todo eso Pero bueno Ya saben Aquí están estos dos Mechas Recuerden que si han hecho tiros a la zuleta Y no les está saliendo O les falta una copia de alguno de ellos Con los tiros que han hecho Yo sé que han acumulado Super Aloyseta Y pueden venir a canjear aquí Una copia o dos de los Mechas Que ustedes quieran Así que Atentos a esto Que pues aquí tienen dos de Dos de manera pues canjeable, ¿no? Luego de eso Pues en los Mechas semanales Tenemos a Merlin Que en este nuevo parche Ha ganado un nuevo Retrofit Bueno, su primer Retrofit Y pues No sé la verdad si está bueno Pero ya no tengo el Mecha Así que esto no me interesa mucho Porque completarlo desde cero Pues es un poquito más Molesto, ¿no? Así que si no tienes el Mecha Pues no te preocupes Pero si tienes Pues atento Porque ya tienes el Retrofit Recuerden que estos Mechas semanales Se van En las semanas Y pues pueden ¿Cómo se dice? Desbloquearlo La próxima semana Van a ir cambiando Si hay algún Mecha Que les falta Pueden desbloquearlo Tratando de darle Distribution Y algo que me parece Es ridículo Es esto Miren Acaba de aparecer Val aquí Este Mecha No aparecía En años Aquí Y no sé Por qué Está aquí Es que es extraño Es que este Mecha Yo creo que ya no Está en meta Ya no es Un Mecha De Digamos Actual Pertenece a una Generación antigua Porque yo ya les llamo A los Mechas De antes Generación antigua Porque No sé si ven el Retrofit Son muy pocos Los que se ven el Retrofit Los que más reciben Retrofit Son los actuales Y pues Me extraña que esté este Mecha Aquí Pero bueno Está Val Está Narakun Narakun Nos recomiendo que lo saquen Porque lo pueden sacar Con fragmentos Tranquilamente Pero bueno Pueden tratar Y pues a ver si les sale ¿No? Luego está pues Tawil Tawil Como dije Si tienen estos Mechas Pueden tratar de completarlos Y si no Déjenlos pasar No hay problema Que se vienen mejores Mechas Y a veces pues Los que vienen Son más fuertes Que estos ya Luego pues No hay más Eso es todo Y por último En la parte de Skins Como dije Tenemos nuevas Skins Bueno Desbloqueadas Skins desbloqueadas Que son los del día de ¿Cómo se llama? De la Olimpiada Todos están pues Con sopita deportiva Y luego están Más abajito Los de colaboración Que se acuerden Que se van a ir En 15 días En 13 o 15 días Y estos ya no los vamos A poder ver Estos creo que Ya no se van a poder comprar Una vez que pasen La colaboración Y pues bueno Hay que estar atentos Y los últimos días Pueden tratar de comprar Las Skins que les gusten Yo quiero el de Sayaka Me voy a conseguir este skin Y la otra que va a salir O la otra O esta Lo voy a dejar pasar Uno de estos Y pues porque Tampoco hay que gastar Tanto de avance Estoy usando para mis mecas Pero bueno Eso sería todo Aquí abajo Vámonos a la parte De la derecha En la parte de la derecha En el modo arena Ya ha comenzado El Clash of Zen Exacto Ok Entonces Hay que hacerse este evento Porque el Clash of Zen Se va El El 23 Ok El 23 se va Clash of Zen ¿Es en serio? Si se va el 23 Aquí dice que se va el 23 Que extraño Ah no No se hace Me estoy confundiendo El Clash of Zen Se va en 10 días Perdón 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 En 10 días Y 5 horas Ok Lo que significa Que vamos a poder cobrar Las recompensas Que vemos acá Antes de que se vaya La colaboración Porque la colaboración Se va en 10 días Digo en 15 o 13 días Y pues vamos a poder Tener más Super Vouchers Para invocar Ok Como que toca esperar ¿No? Creo que no voy a gastar Mi tiro gratis aquí Y voy a tratar de esperar A ver si sigo acumulando Esto Pero bueno No voy a hacer Voy a lanzar 10 tiros Que no creo que me vaya bien Pero tampoco me voy a arrepentir De todos modos Son 10 tiros Pero bueno Clash of Zenith Hasta aquí La lista de baneos Es pues Estas 2 4 waifus Meruru Vesper Matilda Yumen Uchiri Arla Archiduke Y Shishan Estos son los pilotos baneados Así que se dicen Su equipo Si es que las han puesto En su equipo Se dicen que no Estén pues baneadas O bueno Que se dicen que no Habían puesto a estas waifus En su equipo Porque van a Estar con espacio vacío Los baneados Recuerden que no se pueden usar Los mecas baneados Son también Odin Virgil Como siempre Lycoris Bahamut Vigie Y Leleth Ya me banearon a Leleth Y era uno de mis mejores mecas Pero bueno Tengo otros Voy a usar a Ay voy a usar a los Gaogangers Si Y todo eso Entonces ya saben Estos son los baneados Y esto es fácil Ya saben Háganse 40 combates Ganen o pierdan Como siempre digo Mejor si ganan La mayoría de estos Para que puedan Pues hacer estos Estos combates Y ganarse estas recompensitas Cada vez que dan Cada 10 tiros Y al final Cuando se acabe El Clash of Zenith Van a poder Cobrar cualquiera De estas recompensas Que ven aquí Les van a llegar Al correo No se preocupen Y dependiendo A la división En la que estén Recuerden que para subir De división Tienen que ganar Combates Así que como se digo Traten de ganar Las que puedan Mientras más alto Sea la división En la que quedes Al final Más recompensas Vas a tener Así que pues Suelten eso Ahora si Tenemos pues así La copa del profeta Ha terminado Así que Si no has podido Canjear estos premios O si Has hecho la copa del profeta Y no has canjeado Estos premios Yo recomiendo Que lo hagas Porque Se va a ir muy pronto Y las recompensas Que no hayas canjeado Se van a desaparecer Así que tengan cuidado Con eso Y pues Vayan acá Y cobren sus recompensas No Hablando de eso Me falta cobrar Unas Diez monedas Vamos a cobrarlas Por oro Porque creo que Estoy sufriendo mucho En oro Vamos a hacer diez Y listo Ya tengo Más ahorita Pero bueno Seguimos con el juego De las cartas Creo que esta es Mi última oportunidad No ya no puedo Mañana esto ya no va a estar Así que pues Si no se han terminado El juego de las cartas Pues Esta semana tenían Para aprovechar Y ganarse Buena cantidad De diamantes Y todo eso Para cuando me vean El video Creo que ya no va a estar Si No hay nada más Así que Eso es todo Acá Vámonos a la parte De la batalla En la parte de batalla Tenemos Sigue la colaboración Como dije Se va a estar Esto Catorce días Ojo Eso significa Que en catorce días La colaboración se acaba Se van las skins Incluso O bueno No se van Se van a bloquear Y no las vamos a poder Comprar Y todo Y el evento Del Valhalla Que como dije No cobra mucha estamina Se va a ir En cinco días O sea que El próximo parche Ya no va a estar A ver Hoy día es Si Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes El lunes Para el martes Esta colaboración Este evento Se acaba El de la Del Valhalla Así que tienen Hasta el lunes Para tratar De conseguir Unas cuantas Estaminas Y todo eso Si se han hecho Ya toda la colaboración Bueno Los dos mapas Y ya tienen Los dos mecas Desbloqueados Y pues Ya no saben Más que hacer Pueden ir a hacerse Esto para recuperar Estamina Y algunas cuantas Pues Ítems Que les faltarían Y para los nuevos También pueden aprovechar Porque como dije Esta colaboración Este evento Mejor dicho Del Valhalla No cobra Mucha estamina Así que pues Pueden aprovechar Pero siempre y cuando Ya hayan completado Esta que es más importante Porque esta no Regresa A menos que pues Bueno Saga Vuelva a hacer La colaboración Pero bueno Aquí ya no hay Nada más Ah si Seguimos con el Modo desafío De aquí Del Hawa King Ya saben De Tetsuya Y de Koji Vayan haciéndose Estos dos O cualquiera De los dos De manera Pues Sin fallar No vayan fallando Estas porque Recuerden que nos botan Ítems especiales Para hacerles El Hawa King A los pilotos Y como dije En un video anterior No creo que se queden Para siempre Dudo que sea Eterno esto Yo creo que es solo Por colaboración Pero hay que salir De dudas Quizás si sea Eterno Y después podamos Conseguir más De estos ítems Pero bueno Ya veremos Cómo va Eso Entonces pues Ahí está No hay nada más Aquí Vámonos a la parte De core No En core No hay nada Así Ahora sí El bonus De la semana Es el mecha Refresh Development Refresh Aquí podemos hacer El refresheo Semanal De manera Gratis Ok Esto pues Lo podemos refresher Aquí nos pueden salir Mechas interesantes Para armar Más poderosos Que nos piden Pues Un mecha En específico Y te van a dar Uno mejor Aquí no puedo hacer El refresheo Porque ya me van a cobrar 50 diamantes Pero la primera vez Que lo hagan Está gratis Les va a cobrar Cero Así que pueden hacer eso Para que les salga No sé Un buen mecha Quizás tengan suerte Y les salga un mecha Pues único y especial Y lo pueden canjear Siempre y cuando tengan Los requisitos Que están acá abajo Te van a pedir Algunos mechas O algunas cosas Y más aparte Bueno Eso sería todo aquí Vámonos a la parte De aquí Ok Mazinger Cero dimensional Institute Si ya tienen Los dos mechas De aquí Desbloqueados Como el Gran Mazinger O bueno Gran Mazing Caser Y el Mazinger Cero Pues Esos son todos Recuerden que de aquí Solo podemos sacar Una copia de cada uno Y lo único que te tocaría Es sacarte las copias Que te faltan En la tienda Así que pues Si ya tienes Esas dos copias Y como dije Ya tienes todo sacado Puedes hacerte Algún otro evento Y todo eso ¿Por qué? Porque incluso Por el mes de la colaboración Están las bestias dimensionales ¿Qué son estas bestias dimensionales? Son los que te botan Las mascotas dimensionales Y además Algunas escamas Y todo ¿Y para qué sirven las escamas? Ahora sí Las escamas Algo que creo que me olvidé mencionar Antes era para esto Podemos escoger un mecha Por ejemplo Yo quiero escoger Digamos albazaro Y estas Y estas las podemos subir Con algunos ítems Que tenemos aquí Con oro Y esas cosas ¿Esto qué pasa? Lo subimos Y vamos a aumentarle La armadura O como yo le digo El HP A los mechas Subimos Optimizamos Y mira Nos van a ir pidiendo Más cosas Así que pues Esos fragmentos De las criaturas dimensionales Creo que nos sirven ahí No estoy seguro Hace tiempo que no hago esto Pero también nos sirven Para hacerles retrofit A algunos mechas Que son especiales Y nos piden pues El retrofit Para eso De estos De estas criaturas dimensionales Así que ahí tengan cuidado Sáquense esas Esas criaturas dimensionales Que incluso Haciendo Aquí Expediciones Con las criaturas dimensionales Que están por el mes De colaboración Pueden ganarse Más superaloids Y todo Más superaloids Y primal energy Cores Y minerales rubí Para aquellos que quieran Hacerles retrofit A su vasago Así que pueden irse Al modo historia Y a partir del mapa Dieciocho Si Este es el dieciocho Quince Diecisiete Diecisiete Dieciocho Desde aquí En adelante Pueden sacar La ayuda De estas bestias dimensionales O bueno Pueden irte soltando Estas bestias dimensionales Y les van a dar Mucho más recompensas Si les da pereza Pueden hacer expediciones Miren Hago cinco Me va a cobrar Una cierta cantidad De estamina Y como pueden ver Nos van a soltar Todas estas cosas Así que pues Pueden aprovechar eso Y les van a salir Ahí algunos fragmentos Escamas Y todo eso Eso sería todo aquí Así Por último Como dije Esta es el dieciocho De Merlin Aquí está Lo pueden desbloquear Y pues Si lo tienen Como dije Pueden pues Hacerles retrofit Si no Lo pueden generar Tranquilamente No hay problema Ok Pues vamonos De aquí Y vamonos A la parte De suplice En la parte De suplice No tenemos Nada Solo está La ruleta Del Valhalla Pero bueno Si están buscando La ruleta También pueden Entrar De la parte De suplice Ahora Por último Vámonos A la parte De arcade Y aquí Podemos encontrar La odisea Dimensional Recuerden que la odisea Dimensional Va a estar A ver Cuántos días Siete días Más Así que si no Están terminando Las misiones Háganlo Siempre Entren Dos o tres Veces al día Para reclamar Por lo menos Este combustible Y luego Si no hay tiempo Pueden salirse Y bueno Como pueden ver Yo ya estoy Acabando esto Me falta Solo cumplir O elevar Esto del TEC A nivel 5 Vamos a hacer Esto que puedo Y me falta Unito más Y listo Con eso ya habré Cumplido todas las misiones Y con eso Habré subido A la división Más alta Y habré cobrado Todas las recompensas Las misiones No son difíciles Como había dicho Es simplemente Pues Leer lo que te pide Aquí Las cumples Y ya subes Y te dan recompensa Tras recompensa Y todo eso Recuerden que aquí También nos pueden Sacalar diamantes Yo ya los cobré todos Y también Pues podemos Ganarnos puntos Aquí Para ir a Canjearlos En la Como se dice esto En la En la tienda De la odisea dimensional Así que Pues Si quieren ganar Más puntos extra Lo único que tienen que hacer Es desrotar a los mecas Mientras más fuerte sea el meca Más puntos van a ganar O más gasolina De estos cubitos Gasolinas cubo Y pues Con eso suben Más rápido Sus mecas Y todo eso Las defensas El ataque Y todo eso Así que pues Ya saben Siete días más Y se va a la odisea dimensional También tenemos un nuevo desafío Que sería El gran 12 O el gran El número 12 grandioso Que lo podemos traducir así Que pues Es la versión De la versión Zetrofit de Merlin Desrotar a este meca A este jefe No te vas a regalar 10 vouchers De tiros gratis Porque es un meca Que ya estaba antes Lo único que te va a dar Es una esfera Con posibilidades De que te salga Merlin Lo cual no quiero que me salga Porque no tengo Merlin Y pues simplemente Cuando me salga Va a ocupar espacio En mi inventario Creo que un día De estos voy a deshacerme De los mecas Que pues No tienen copias Y bueno Pero bueno A ver vamos a ver Como me va Voy a girar incluso eso Voy a abrir eso Y listo Bueno pues Eso sería todo Recuerden que Por si están de malas Como yo Si están de malas Como yo Pueden venir aquí Y comprarse el pase avanzado Como siempre digo Yo lo voy a comprar Dos o tres días Antes de que se acabe La colaboración Porque si no tengo suerte Aquí ya tengo Una copia del gran Masin Kacer Pues garantizada ¿No? Pueden ir Y bueno Comprarse El pase avanzado A Que te da Una skin Una de Hirja Si es Hirja No es de Helene Y pues te va a dar Una skin gratis O sea una skin Única con el pase de batalla Y algunas recompensas El pase avanzado Ese pues te va a dar Una copia garantizada Del gran Masin Kacer Y pues Algunas cuantas Decompensas Un poquito más mejores Que las anteriores Así que pues Pueden aprovechar eso Y bueno Pero como dije Yo lo voy a comprar Dos o tres días Antes de que acabe La colaboración Y a ver como me va ¿No? Eh sí Tal vez la colaboración Vuelva Tal vez no saque Al masin Gercero Pero bueno Por lo menos El gran masin Kacer va a ser Mío Pero bueno Eso sería todo Ahora sí Nos vamos al inventario Y vamos a ir a abrir Esas cajas A ver ¿Dónde está? Primero abrimos Lo cobramos Ahora sí Vamos a darle primero Los diez tiros Al banner Del gran masin Kacer El banner uno Y a ver si me sale Una copia al menos Diez tiros Desenme suerte Solo voy a hacer diez tiros Y luego pues Voy a dejar Voy a esperar Hasta el final De mes Uno Dos Tres A ver Vamos a ver Si me sale A ver Por favor Que me salga Que me salga A ver Como me da No No me salió nada Como les dije Estoy salado Mala mía Vamos a abrir El de Merlin Falta que me salga Merlin aquí Por dios Algo me dice Que eso va a pasar Por dios Falta que me salga Merlin Dudo Pero bueno Estos cubos No son tan certos Pero vamos a ver Ese No me salió Ni siquiera Un mecha De clase Por dios Estos cubos Siempre son engañosos Mucha gente ya lo dijo Pero bueno Ahí está Ya los abrimos todos Y bueno Como pueden ver No me salió El gran Masinkacer Así que me toca Seguir ahorrando Y bueno A ver si me va Mejor la próxima Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Pues para Enterarse de lo nuevo Que hay Y pues bueno Ya saben Cualquier duda Cualquier pregunta En los comentarios Como siempre digo No se olviden De darle un like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Aida al canal Y ya saben Sus dudas en los comentarios Cualquier duda Cualquier pregunta Siempre estoy atento Y voy respondiendo Aunque a veces me tardo Un poco más Pero es que a veces Ando ocupado Como digo Bueno chicos Ahora sí conmigo Nos vemos En otro video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.